Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más que tiene relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de la Honda N-Bank Compo y como dice aquí el título, la camper más compacta y simpática al mercado bueno, posee apenas 3,4 metros de largo y esta apuesta de White House Camper se presenta como la alternativa perfecta para los que buscan una casa rodante compacta y asequible y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, dentro del extenso mundo que son hoy en día las casas rodantes se empezó a popularizarse en los tiempos recientes un subnicho formado por modelos más compactos y asequibles para todos aquellos que buscan el máximo espacio en un frasco pequeño ejemplos se han visto ya de todo tipo, algunos recientes como el Dacia Docker Camperis, el Lava Granta o el Hyper Camper HC1 pero ahora presenta su candidatura a un pequeño modelo de la marca Honda y la compañía White House Camper bajo el nombre de Honda N-Bank Compo una especie de mini caravana perfecta para viajar sin grandes desembolsos de dinero ni gasolina y que además se podrá aparcar en cualquier parte y a la que sin embargo no le falta equipamiento propio de modelos que son más grandes bueno, y es que se habla de una pequeña furgoneta que tiene como largo 3,40 metros es decir, es la más pequeña que un Toyota iGo lo que existe una idea de las reducidas dimensiones de este vehículo en cuestión sin embargo no solo se puede dormir en su interior gracias a una serie de piezas que forman una gran cama sino que también posee un techo elevable con cocina con fregadero, una nevera incluso posee un horno microondas, armarios, un televisor e incluso otros accesorios para ampliar la experiencia en el exterior como un portabicicletas o un toldo todo ello sí en un espacio bastante bien aprovechado de hecho es posible que mucho de este equipamiento no se vea a simple vista bueno, para moverlo todo, para mover todo este conjunto existen dos opciones mecánicas bastante compactas como el mismísimo vehículo un profulsor atmosférico de 54 CV y 660 centímetros cúbicos y otro turbo alimentado de igual cilindrada que llega a tener como potencia 63 CV este último más aconsejable si se va a llevar a la camper bastante cargada y también compactos son sus precios porque este vehículo tiene como precio en Japón 2.234.100 yenes algo así como 6 millones de pesos chilenos al cambio que lo convierte en una opción de lo más interesante para los fanáticos de las casas rodantes que no quieran dejarse mucho dinero hay que ver si termina llegando por ejemplo a Europa y tal vez acá a Chile con esto me despido, adiós, comifuera, chao